Vengo para contarles un poco algunas noticias del orden de lo político y de lo local. En la ciudad de La Plata se firmó un acuerdo para exigirle de alguna manera al gobierno nacional, provincial y municipal, en este caso en la ciudad, por parte de Garro, por supuesto, que se comprometan con la agenda social en relación a la gente que necesita ayuda o que se encuentre en situación de calle. Esto, QM Noticias estuvo, por supuesto, con las cámaras allí y mantuvo diálogo con gente de barrios de pie y con Crespo, concejal de GEN. Lo que dicen, digamos, hay una cuestión de un acuerdo de varios partidos, que lo que dicen es que el gobierno municipal, en este caso, de la mano de Garro, no está poniendo el ojo en situaciones que tienen que ver con emergencias sociales o con gente que está en situación de calle, con la situación de los frutivartícolas, con la situación de... Las cooperativas. Las cooperativas, exactamente, con varios sectores sociales que de verdad necesitan que se empiece a gestionar mirando hacia allá. Así que estuvimos con las cámaras allí hoy en este acuerdo que firman de forma casi unánime muchos de los partidos de la oposición. Estuvimos hablando con gente de barrios de pie, con gente de GEN y vemos un poquito el informe. Tenemos una seria preocupación por la situación social, la vivimos, la vemos día a día. La empezamos a expresar durante el año pasado, antes de que los números reflejaran en concreto este crecimiento preocupante de la pobreza, nosotros ya teníamos síntomas de esto en nuestros barrios, la demanda cada vez más grande en nuestros comedores, la caída de las changas, los vecinos y vecinas que venían a pedir un lugar en la cooperativa y que antes de esta situación tenían la posibilidad de resolver su día a día de otra forma. Hoy es ley la emergencia social, creemos que hay que atenderla. Pero también creemos que con eso no alcanza. Nosotros sabemos, tenemos la experiencia de qué pasa si se ataca rápidamente la emergencia, pero no se tienen políticas de fondo. Nosotros vimos y tuvimos alguna expectativa, como todos saben, cuando luego de la peor crisis, la del 2001, el kinerismo generó millones de puestos de trabajo y logró salir de una situación complicada. Es un compromiso de distintos sectores políticos, sociales y económicos, para no solo un compromiso con una agenda social, sino sobre todo visibilizar esta problemática, esta situación crítica que padecen muchísimos vecinos platenses, que no es una isla, que tiene que ver con el contexto nacional, con la crisis económica, con la situación que viven muchísimos argentinos, de la cual la ciudad de La Plata no escapa. La crisis es palpable. Uno ve cómo están cerrando muchos comercios en la ciudad de La Plata, cómo muchos comerciantes que no cierran, pero que tienen que prescindir de algún empleado, cómo se reducen distintos empleos en la ciudad, cómo las empresas, las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, tienen serios problemas para seguir manteniendo a sus trabajadores. Realmente vemos cómo líderes políticos empiezan a tomar la voz frente a necesidades que aparentemente son ciudadanas y son muchas. Digo, por un lado hablábamos recién de qué pasa con aquellos sectores sociales, cooperativas, la venta frutio-hortícola y demás, pero también qué pasa con los comercios, qué pasa con las ventas, qué está pasando con el consumo en la ciudad de La Plata. Digo, hay varias cuestiones que Frente Renovador, Barrios de Pie, GEN o distintas organizaciones políticas están empezando a golpearle la puerta al intendente para que empiece por lo menos a poner en agenda este tipo de problemáticas.